Hoy contamos con la presencia del expositor Rolando de Vileira, que nos va a compartir el tema de eliminar los efectos de carácter a través de la espiritualidad. Compañeras y compañeros de Negrótico, distinguidos invitados, tengan buenos días. Mi nombre es Roland y ustedes saben que pertenezco al programa de Alcohólicos Anónimos. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios. Gracias a Dios por siempre darme la oportunidad de salir con mis compromisos. Esta semana la tenía un poco cargadita. Pasé ayer a Monterrey porque tenía un compromiso en la madrugada y tuve que regresar hoy para estar acá con ustedes. Pero todo bien, todo bien, feliz de la vida, contentos. Yo siempre vivo en paz y espero que ustedes también la estén pasando bien. Vamos a tocar el tema y les agradezco al comité organizador también por tomarme en cuenta cada año. Les agradezco y que Dios las bendiga por ese gesto de nobleza hacia mi persona. Vamos a hablar un tema que es muy importante. De tal manera que su importancia hace que críe muchas confusiones y se maneje mal. Los defectos de carácter a través de la espiritualidad. Bueno, ustedes unieron esas dos palabras. Pero alguna vez yo les dije que al igual que Jesucristo nosotros somos así, como Él. Tenemos una personalidad humana y una personalidad divina. Y allí ya lo fregamos con el tema. Porque los defectos de carácter tienen que ver con la personalidad humana. Esa es tarea de nosotros. Allí entra la moral. Entra la moral. Y yo les voy a poner un ejemplo para que vean cómo nosotros hemos pisoteado la moral. Hemos atropellado la moral con el paso de los años. Dice la teología moral que es uno de los puntales del mundo católico. De la religión católica. ¿Ve cómo dice? Para que veas la basura que tiene alguien en su ojo, primero tienes que ver la viga que cargas en el tuyo. Ah, vaya. Cada quien que sea juez y verdugo. ¿Cumplimos ese precepto? No se cumple. No se cumple. Van ustedes a misa, van a rezar un rosario, según van a la casa de Dios, según su creencia de edad. Que van a la casa, como la religión se los ha enseñado. Porque yo la única casa de Dios que conozco es acá, el corazón. Esa es la única casa de Dios. No hay para dónde. Y si es cierto que el Dios está ya en el templo, aquí en el templo, ¿y qué me va a ayudar a mí? Porque el que me va a ayudar es el que yo cargo. Que viaja conmigo, duerme conmigo, come conmigo, platica conmigo, aquí estoy y el Dios aquí lo cargo. Ese es. Ese es el Dios transformador. Transformador. Y nosotros necesitamos una transformación. Y nosotros necesitamos una transformación. Miren, los defectos de carácter son directa y especialmente tarea del humano. Humano. Pero también es cierto que nosotros tenemos unas áreas internas donde la mano de la ciencia y la mano del hombre no puede llegar solo el poder de Dios a través del Espíritu. ¿Vale? ¿Vale? Pero es acá. Los defectos de carácter, si ustedes se basan a lo que habla allí, vaya, ustedes han leído el capítulo 13 de las leyes de la enfermedad emocional y mental. Creo que han leído el capítulo 17. Ahí está bien claro. Los defectos de carácter son esos que nosotros hemos agarrado en cierta etapa de nuestra vida. Porque un niño, cuando está viviendo la infancia, que su primera etapa de infancia es de 0 a 3, la segunda es de 3 a 7 y la tercera de 7 a 12, ese niño no agarra ningún defecto de carácter. Es un niño que tiene una infancia. Es un inocente. Los defectos de carácter aparecen en esa lucha que los abrimos nosotros por los caminos equivocados. Que nuestros deseos, nuestros mismos deseos, los encalzan a esos caminos pecaminosos. Y yo lo viví. Yo recuerdo que yo, a pesar de que estaba en la silla de ruedas, mi infancia no estaba lleno de tanta cosa. Y si estaba lleno, la misma edad me permitía cambiar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, cambiar esa manera de pensar. Donde yo sentí que mis pensamientos me agotaban, porque ahí estaba ya mi mente obsesiva, ya fue 14, 15, 16, 17, 18 años, ya en la etapa de la juventud, que es 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Pero como soy alcohólico, también esos pensamientos me atornillaron 31 y 40 y 50. Porque yo soy alcohólico. De eso es que vamos a hablar. En toda esa etapa que le tengo mencionando, aparecieron los defectos de carácter. Y voy a ir mencionando. Cuando el muchacho empezó a noviar y le gustaba una chamaca, vamos a irnos por ese lado y después vamos por el otro. 18 y 19. Apareció, se dio cuenta que tenía un defecto. Él no sabía que era defecto, nada más que sentía algo raro. Que le gustaba a alguien pero no podía hablarle. Tímido. Ahí está el primer defecto. Porque los defectos de carácter son estos. Cobarde, tímido, excéptico, escrupuloso, hipócrita, altanero, vanidoso y mentiroso. No me vengan ahí los defectos de carácter. Que la lujuria, que la pena, no, no. Eso el mundo católico lo sacó allá en el siglo IV para seguir manipulando a la sociedad. Pero eso no. Y así los han tenido ustedes de la chingada. Y que te vas a ir al infierno y que te vas a condenar. Eso es cierto, hombre. Chingado frío que está haciendo ahí en el centro. ¿Qué más infierno que ese? Para el que no está acostumbrado. Está broma, está casi ya me enduraban los dos. Y no pasé por el parián. Está haciendo un aire, pero un aire como que lleva pedazos de hielo. Yo vengo llegando en Monterrey. Y allá no está haciendo anoche. Yo estaba sin chamarra. Allá en Monterrey. Y en Monterrey se tiene que... Son extremosos los climas. En Monterrey no está haciendo frío. Andaba yo, eran las 10 de la noche y yo allá andaba por... No, 9 y media andaba por la Macroplaza. Venía cruzando y sin chamarra. Lo había dejado en el coche, el que me pusieron ahí para que me anduviera para allá y para acá. Yo nunca había estado en aguas calientes con un viento frío así como este. Pero sigámosle, al mental infierno. Sigámosle. Entonces, esos son los defectos de carácter. No los agarremos eso de la religión. Porque el cuarto paso, el libro es bien claro. Lo que pasa es que ustedes no han leído. Y en el libro de Lanón está también algo parecido. Que quiere decir lo mismo. Dice, para no crear confusiones vamos a hacer una relación... Para no crear confusiones vamos a hacer una relación de los pecados capitales ya reconocidos por la religión. O sea, lo van a... Vi lo que hizo, va a adoptarlos. Los adoptó porque él pues no entendía. No era versado en ninguna de esas materias. No era teólogo, ni sociólogo, ni psicólogo, ni psiquiatra. Entonces, Dios dice, para no crear confusiones vamos a hacer una... Vamos a adoptar unos pecados ya reconocidos por la religión. Pero los defectos de carácter, esos defectos que nosotros tenemos que trabajar. Si una de las cosas, y yo conozco un poco el mundo de neuróticos anónimos. Si alguien va de la mano con esa timidez... Con esa timidez... Es el egoísmo. Y ustedes saben que la raíz del mal de ustedes se llama egoísmo innato. El egoísmo va de la mano con la timidez. El neurótico es egoísta. El alcohólico somos egoístas. Todo lo que estamos en... Pero el neurótico trae ese egoísmo innato. Solo él, y solo él, y solo para él. Y todas las referencias tienen que ser para él. Porque el egoísmo es el que sustituye al amor. El neurótico le cuesta amarse. Es más, le cuesta hablar de amor. Hay un neurótico que yo he platicado personalmente, que él jura y perjura que el amor no existe. Simplemente porque él no lo puede vivir. Llega hasta ese extremo. Eso hace crear un gesto de timidez. Después viene el otro defecto de carácter, la cobardía. El alcohólico que es, alcohólico anónimo, y su alcoholismo fue severo como el mío, un alcohólico crónico, pues yo tuve un alto grado de cobardía. Yo siempre fui cobarde. Siempre. Antes de llegar a... Siempre fui cobarde. Fui egoísta. Siempre quería que a mí se me tomara en cuenta primero, que se me elogiara, que se me admirara. Ese es ser egoísta. Y habíamos varios compañeros en el seminario que, al igual que yo, todos tenían derecho a esos atributos. Pero no, yo quería que solo yo. Ese ego. Ese egocentrismo donde uno en todo lugar y en todo momento y en todo evento quiere ser la primera persona. Hasta ahí no nos estamos metiendo al terreno del espíritu. Ya aparecerá. Ya aparecerá. Y van a ver ustedes cómo es que funciona esto. Pero superar los defectos de carácter a través del espíritu, no sé si que entonces estamos olvidando el área divina, la espiritualidad es para el área divina. La espiritualidad es para hacer funcionar las cualidades que tiene el negrótico en su área divina. Porque Jesucristo tiene dos personalidades. Esa materia yo la di el año antepasado. Se llama Cristología. Esa materia se ve en la teología fundamental. Cristología es esa rama que explica la personalidad humana y divina de Jesús. La espiritualidad no es para quitar, es para crecer. Y usted en su personalidad divina, al igual que Dios, al igual que Jesucristo, usted tiene allí unas facultades y se las voy a enumerar. La bondad, la generosidad, ser dadivoso, ser justo, prudente, sensato, responsable, ordenado, disciplinado, aceptativo, carismático, eso, ¿quién lo hace crecer? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu no es para quitar cosas, es para hacer crecer lo bueno. Y cuando ustedes ven en el terreno allá de la campiña mexicana, ¿cómo crece la cauliflor, cómo crece el repollo, cómo crece el arroz? En la medida que crece esa cosecha tan buena, tan útil, tan sustantiva, la maleza se marchita, desaparece. Ah, pues así es aquí, es igual. Ustedes tienen dos terrenos, el terreno donde están sembrados los defectos de carácter que pertenecen a la personalidad humana. Y que usted los agarró, usted no nació cobarde, usted no nació tímido, usted no nació escéptico, usted no nació escrupuloso, usted no nació vanidoso, ni altanero, ni hipócrita, ni mentiroso. Esos son los defectos. Usted no nació así, usted los adquirió cuando equivocó la manera de vivir. Usted los adquirió cuando se metió a la guerra a buscar cosas que nunca iba a tener. No, pues no le tocó otra. Más que buscar la justificación, tratar la manera de ver cómo cultivaba algo que le diera una tranquilidad, apareció la mentira. ¿Ustedes creen que era mentira? No, en aquellos momentos difíciles que ya sentían ustedes que no iban a enfrentar la verdad, apareció la mentira. Eso es todo. La mentira es únicamente cuando nosotros tenemos ese temor a enfrentar la verdad. Y después se hace una costumbre y al final se convierte en un hábito. Yo ahorita recibí una llamada de una paciente que tengo. Ella todo lo arregla con mentiras. Todo lo arregla con mentiras. Y ella se siente y dice, ay, 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 me da vergüenza. ¿Y qué le voy a enseñar a mis hijos? Tiene dos hijos. Ella está joven, tiene 28 años. Pero ella todo lo arregla con mentiras. Todo. Ay, es que mi televisión no sirve, le dijo a una tía. Ay, es que mi televisión no sirve. Y la fue a esconder debajo de la cama. Solo porque le fueran a sacar, a comprar una pantallita. De esas que venden en copel o no sé dónde, las de las pantallas que están saliendo ahí. Ah, le llevaron la pantalla porque la niña, la televisión no sirve. Y fue llevando, la agarró, la pantalla costaba 3.900 y la fue a vender en mil pesos. Bueno, hija, y la pantalla. Ay, es que se me olvidó cerrar la puerta. Ay, vino alguien, se la llevó. Ay, no, y que no sé qué, hasta la cabeza me duele. Usted sabe, toda la noche pasé llorando, tan bonita la pantalla. Y yo sé dónde la fue a vender en mil pesos. Va. Y después sale. Padre, cuando le sobra una televisión de las que tiene, me la regala. Y yo risa me da. Risa me da. Ahorita, hace ratito, me llamó. Que uno de los niños cayó con Magda porque tiene 5 días de no comer. ¿Ustedes qué va a aguantar un niño 5 días de no comer? Y que ahora quién se lo dice. Va. Así que, le dije, no, pues entonces, si ya se está muriendo, en lugar de conseguir para comer, para comida, le dije, anda, ve, conseguí para la caja, para la funeraria porque ya no se va a morir. ¿Va? Ay, no, padre, usted como no es suyo, no le duele, que no sé qué, pero me está muriendo de pura hambre y como ustedes tienen que comer y yo no tengo y que no sé qué. Así. o sea que, ella no puede con nadie. Ella le tiene un pavor a la verdad. Acepta, mija, que no te gusta cocinar, no te gusta lavar, no te gusta pranchar. Acepta que tú no naciste para ser mamá. Acepta que tú no tienes vocación de hogar. No, pero yo voy a conseguir un ranchero que me ponga todo sirviente y coche. Ay, que me compre un bora de la volvaje y todo eso y yo sé que lo voy a conseguir y yo sé y además que yo para eso nací y tengo derecho a vivir bien, mis manos no nacieron para andar lavando ni planchando y por ahí se agarra. Háganla entender. Va. Así. Está más. Y después dice, ah, padre, que estoy bien loca. Le dije, tú no estás loca, estás trastornada. Le dije, déjame que ahorita voy a dar una plática, ahí me hablas después de saber cómo está, a ver si ya se te murió el chamaco o qué. Pues yo le sigo la corriente que no tiene compostura, ella es mitómana, clectómana y mentirosa. Ella es una persona que sufre un alto grado de disociación social. Le agarra la verborrea de hablar. Ella tiene un problema que se llama hipomanía. Ella tiene un 72% de bipolaridad. Y el único lugar donde debe estar ella es en el psiquiatra. Pero dice ella que ella es muy fina, que esos lugares no nacieron por ahí. Entonces, esto que vayan entendiendo ustedes de que la mentira es por esa incapacidad a enfrentar la verdad. No es otra. Que eso es diferente al clectómano, aquel que él dice cosas y el primero en creérsela es él. Y él bien sabe el mitómano que el que está enfrente sabe que no se la cree. Pero él se la cree. El mitómano dice que él tiene cuerpo boxeador y que no sé qué y que viene de arriba a no sé cuánto y lo van a ver que él camina como boxeador ahora sí pone las manos porque él se cree. Él se cree. Yo tengo un conocido que él es mitómano. Tiene una camionetilla de esa Taxon, de esa ya viejita, pero él siempre ha creído que es trailero. Y se monta en la camioneta y híjole, una cobaltecita así, le hacía llave. ¿Por qué te abres tanto con esa camioneta? No, es que atrás se me va a pegar en algo que no sé qué. Chinga la camioneta ahí que... ¿Va? ¿Tres saben de esa Taxon? Ya casi no hay. Entonces, no los confundamos. Los defectos de carácter se van a quitar no con la espiritualidad, sino con la honradez. Uno tiene que ser honrado con uno y saber qué tiene, qué es lo que tiene que corregir en su persona. ¿Cuándo empezó a hacerse así? Es el primer paso que vamos a dar. ¿Cuándo? Uno tiene que ser honrado. No, pero es que yo soy cobarde por esto y esto. No, 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 no. Tú fuiste cobarde porque no tienes carácter. ¿Va? La falta de carácter. Porque dice, cuando el negrótico decidió entre el placer y el sacrificio, prefirió más el placer que el sacrificio. Por eso es que no hay carácter, porque no hay sacrificio. Yo hoy soy un hombre de carácter. A mí no, no se digan que soy muy bueno para que me apapaya y hay que el otro. No, no. Yo soy un cabrón bien hecho hoy porque así aprendí del programa. Así aprendí. Yo viajo para allá, viajo para acá y todo eso y yo mi meta es que tengo que salir con mi compromiso. No me ando fijando si yo ando cansado, si dormí o no dormí. No. Yo siempre me presento, soy materia disponible. Me presento, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le fue? Bien, 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 bien. Y todo bien. Y entonces ustedes pueden preguntarse, entonces el padre, ¿todo bien? Bueno, si es que todo bien porque estoy saliendo con mis compromisos y no se siente cansado, no se siente mal físicamente. Hay muchas razones para que me sienta así. Primero, yo no soy un jovencito. Segundo, tiene que haber por ahí alguna cosa cuando no se duerme bien toda una noche. Pero eso no es motivo de lamento. Yo prefiero mejor formar el carácter, el sacrificio. Es que eso está como la fe. Esto que les quede bien claro. Díganme ustedes, ¿verdad que todos necesitamos una fe sólida, fuerte? Como dice el apóstol Santiago, fuerte. Ah, ¿saben ustedes cómo se hace la fe fuerte? Si no lo saben, hoy lo van a saber. La fe se hace fuerte no yendo a comprar un Mercedes, ven, no yendo al banco y yendo a una fiesta. Allí no se hace fuerte la fe. La fe se hace fuerte en aquellos difíciles momentos que usted siente que ya se lo llevó la chingada. No le toca otra cosa. ¿Vale? No le toca otra cosa a usted. Allí es donde se hace fuerte la fe. La fe no se hace fuerte que le regalen a usted una casa. ¿A qué chingados quiere fe allí? Que se saque el premio, por lo menos no el premio mayor, siquiera el segundo. doscientos mil pesos. Ahí no se hace fuerte la fe. La fe se hace fuerte cuando uno lo está llevando a la chingada. ¿Cómo hago suave yo en vez de los viajes que se me ajuntan y tengo que forzarme, tengo que sacrificarme, ¿cómo yo hago flexible, suave esos momentos? Chingados, y a mí no se me olvidan los que están en Puente Grande, treinta años ahí encerrados. Quieran o no quieran, ahí tienen que estar. A mí no se me olvida los que he ido a ver a la sala dieciocho del hospital civil, allí todos jodidos, saber que están allí sufriendo con el dolor, mal atendidos, y saber que hay más posibilidades de irse para el otro lado donde ellos no se quieren ir que venirse para acá. Cuando yo me acuerdo de eso, de eso, no, chingada madre, no importa que yo haga cuarenta viajes toda la noche, cuarenta noches, pero al menos ando libre aquí, feliz, ¿no? Tranquilo, ahí voy con gente y si me toca que dormir, duermo. Yo soy feliz. No es que yo soy inmune a esto, inmune a lo otro y que soy de hierro, no, no. Nunca va a ser lo mismo estar en Puente Grande que ir en ETN rumbo a Monterrey ahí acostadito, ¿ves? Lo peor que puede pasar ahí es que vaya un rompador ahí chingando, como el que dormía en la mañana, pero nada, en el otro asiento allá, pegaba el chofer y yo iba en el 13, venía en el 13, pegaba unos ronquidos, yo creo que los pobres choferes sacaban unos brincos, ¿ves? No, pero no es tonto el cabrón, se subieron los federales, ahí sí ya no roncó, ¿ves? Y estaba dormido, ahí ya no roncó, ¿ves? Lo sintió que se subió y se hizo el buey, nada más, solo quitó el ronquido, ¿ves? Digo, hay que decir de los durados, nada, papeles en la mano y que no se cae y que chingue su madre a ver qué llevan aquí, nada, ¿qué más van a llevar? Pero eso nunca es igual a estar metido allá, entonces yo sigo siendo feliz, ¿vale? ya estoy acá. Lo que pasa es que nosotros somos personas que no sabemos adaptarnos a las circunstancias por esos chingados defectos, o si no, dejemos a un lado los defectos, porque no hemos trabajado la espiritualidad para poder crecer en agradecimiento, en bondad, en generosidad, en sensatez, en prudencia, en lealtad, sin nada más de una persona que tenga siquiera cuatro de esos factores, que sea benévolo, bondadoso, generoso, prudente, justo y sensato, no hombre, es una persona que vive a toda madre. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no crecen espiritualmente. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Porque son personas que andan, hay todavía sufriendo con el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad tiene dos de dicha. No lo deja uno crecer espiritualmente y no le permite vivir con seguridad. es muy inseguro. La persona que tiene sentimiento de culpabilidad es muy insegura y muy timorata. Pero si ustedes lo ponen allí el tema se ve bien. No, pues quitarse los defectos a través de la espiritualidad. No, con la espiritualidad no van a trabajar. Eso es con la honra de él. Usted debe de saber a qué horas y en qué momento usted empezó a cultivar esos defectos de carácter. ¿Dónde se hizo escrupuloso? ¿Dónde se hizo excéptico? ¿Dónde comenzó a hacerse altanera? Busqué la edad primero. Busqué la edad. Yo cuando tengo un paciente de esa disciplina, de esa línea de la que estamos hablando, yo lo llevo a que se dé cuenta dónde comenzó. y al encontrar el lugar donde comenzó a cultivar esos defectos como manera de defenderse, como manera de justificar, como manera de fugarse de su realidad. Entonces, hoy vamos a ver si ya encontramos de qué edad comenzó, hoy vamos a ver y por qué. Cuando ya encontramos por qué, entonces nos damos cuenta si tiene o no tiene identidad. Y es lamentable ver que el 99.% de neuróticos parecen de identidad. Por eso ese libro les quedaría como anillo al dedo de este jesuita John Power, que es profesor de la Universidad de Loyola en California. ¿Por qué tienes miedo de decir quién eres? Recuperando la identidad. La identidad se recupera cuando usted deja de tener miedo de decir quién es. Yo hoy soy una persona libre, libre. En la conferencia que estaba dando ayer en la Universidad del Norte a estudiantes, yo les decía yo soy este. Yo soy un hombre lleno de letras, lleno de filosofía en mi cabeza, pero soy una persona con muchas limitaciones que tengo que estarlas trabajando todos los días. y este fui traumado, acomplejado, inadaptado, misógeno, narcisista, ese fui. Hoy soy este y consciente que allí tengo muy escondidos, pero muy escondidos ciertos defectos. nosotros los que estamos en un programa somos como la ropa rebajada en las tiendas. ¿Se lo voy a ilustrar? Una vez llegué a una tienda yo compro camisas de marcas de unas marcas italianas que venden en Suburban o en Liverpool. no compro camisas de 350, 375, ya. Entonces llegué y había una cosa así como cortina, ¿verdad? No estaban allá donde yo los encuentro. Había esta camisa y vi que habían de mi medida, chicas, y le vi la, tenían un papel amarillo que decía 130. A chingados de 275, de 340 a 130 estaban baratas y agarré tres y me fui caminando y me fui allá y dije se habrán equivocado, que chingados se van a equivocar ahí. Van diciendo a la cajera y le dije mira, esta camisa ya ves que yo llevo así pero ¿y qué pasa con esta camisa están a 130? Sí, me dijo es que son defectuosas. Y le dije pero ¿dónde está el defecto? Es que no se le ve lo tienen escondido. Y por eso están rebajadas. Y así fue cuando digo a ver las chingadas camisas sí, tenéis una que por aquí y la otra pero estaban escondidos. Así somos, así somos los que estamos en un programa tenemos defectos escondidos y por eso estamos bien rebajados. no podemos cubrir el requisito de la calidad cubrimos el requisito de la cantidad de cuántos hay aquí pero de calidad ni uno. Pues yo así soy como esas camisas tengo un puño de defectos escondidos y en cierto momento salen a luz y me rebajan mi capacidad intelectual rebajan mi capacidad de acción. Ustedes tienen unos defectos escondidos que no se dan cuenta que por eso no saben accionar vienen al grupo y se sientan luego se van a su casa y se sientan están viendo la chingada novel y se quedan así nada les alegra ¿por qué? Porque se han rebajado no uno tiene que hoy yo acciono yo ayer pasé un día maravilloso en Monterrey hoy lo voy a pasar aquí y mañana yo me voy a San Cristóbal porque tengo un compromiso el sábado y domingo en Morizábal yo siempre mismo hola ¿qué tal? ¿cómo está? bien y yo bien me feliz de la vida ¿pero por qué? porque yo todos los días vivo trabajando la espiritualidad todos los días yo llevo la práctica el hábito de orar yo oro por todo los que conozco los que no conozco los que me aceptan tal como soy los que les caigo un poco incómodo yo oro por todo yo le digo a Dios a algunos les caigo mal pero no es que sean malos están enfermos Señor bendícelo dales entendimiento dales dales cordura ¿sabes? ¿por qué? porque nosotros manejamos los métodos al revés como dice el tema nunca eso va a ser cierto eso lo maneja el mundo católico pero ustedes saben que el mundo católico maneja un chingo de pendejadas al revés al revés pues sí pero así se han acostumbrado ustedes no es que les sirva porque si les sirviera no estuvieran aquí ni madre ya no son todas las cosas sí pues nada más pero si a ustedes les gusta el mitote pues se les gane pero las cosas son como son las cosas son claro yo hablo así porque ustedes saben que yo soy jesuita y a mí me vale más decir las cosas porque yo no tengo compromiso con ningún arzobispado ni con el papa ni con Bergoglio ni con nada mi único compromiso es llevar a feliz término mi alma mi conciencia y mi espíritu y tener libre mi corazón de tabúes y de mitos de resentimientos de odio esa es tarea mía pero ustedes el error que han cometido es que quieren purificar un corazón allá en el mundo católico eso nunca va a ser así eso es una traición una costumbre que lo va a hacer usted por costumbre y de esa costumbre nunca va a sacar nada lo que sí está seguro que se va a hacer más pendejo de lo que es no es que es que nadie puede hacer nadie por el alma suya hombre solo usted quien la carga a usted a quien se la dio Dios a usted a quien le ha servido hasta ahorita de vida que tiene es a usted que chingado voy a hacer yo con su alma y que voy a hacer por su alma mi madre yo puedo orar para que a ver si se le compone un poquito la cabeza es que la tienen media retorcida y que eso se compone con el sano juicio y eso se adquiere en los grupos junta tras junta llega el sano juicio pero cuando la mente está escuchando al tribuno y está fuera de prejuicios ¿por qué no crean que voy a estar escuchando al tribuno no cabrón no dicen yo lo conozco no está diciendo la verdad así no es yo el que estoy hablando yo lo escucho yo lo escucho con respeto y le doy un grado de credibilidad y es el segundo paso si no cree trate de creer no pregunte quien fue primero si el huevo y la gallina de ese en ese plan la mente libre de prejuicio usted lo que va a adquirir es sano juicio yo lo adquirí yo lo adquirí y van a disculpar pero yo tengo una mente bastante bastante este bastante sana imaginen ustedes que llevo yo hace 22 años alcohólicos anónimos y pasé 3 años que no me acordaba todo lo que había estudiado miren como llegué con una amnesia y de repente la mente se me aclaró aunque hoy no soy ni el 2% ni el 1,5% de lo que era cuando estaba joven como estudiante pero al menos si quieras hoy sé cuando amanece y cuando anochece el sano juicio es una maravilla el sano juicio con el buen juicio la persona es capaz de hacer maravillas pero el el neurótico se queda solo con el con el buen juicio lo que le pertenece al humano el buen juicio es del ser humano y el sano juicio es de Dios y esas dos cosas tienen que ir a la par es como la voluntad la voluntad humana y la voluntad divina de Dios a la par pero cuando es que vamos a llevar a ese término paralelo las dos voluntades cuando si estamos en contra de como somos no mira no me gustan las pompis mira no me gusta esto mira el cabello que no me gusta mira yo soy bien prieta y no me que no me no 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 me caigo bien dice chingado no no usted siempre esté de acuerdo como es es de la única manera como usted se va a volver carismática con Dios cuando usted no reniegue de la decisión que tuvo Dios para hacerla como la hizo yo soy feliz porque soy chaparrito yo soy feliz porque tengo una polonimite yo soy feliz porque soy diferente a ustedes para caminar tengo soy diferente en mi estatura yo soy feliz Dios gracias señor por haberme hecho así gracias por ser chaparrito por tener una polonimite por ser alcohólico gracias señor por haber estado en una silla ruedas no yo sé que aquí entre este poquito gente hay quienes que todavía sigan renegando de la infancia que tuvieron y entonces cuando ustedes van a hacer que la voluntad de Dios camine a la paralelamente a la voluntad de ustedes cuando si están en contra de la voluntad de Dios porque fue la voluntad de Dios que nosotros seamos como somos es la voluntad de Dios entonces cuando usted dice San Agustín usted se conoce sus limitaciones conoce sus virtudes y se acepta usted ha encontrado a Dios pero como vamos a encontrar a Dios claro allá la religión enseña que allá hay que hallar Dios del montón no es cierto para las cosas divinas es para acá para la espiritualidad es para acá para encontrar a Dios es acá para encontrar la paz es acá para encontrar la tranquilidad es acá para llevar para tener a Dios en su corazón es para acá no es para allá no es para allá es más si le puedo poner un ejemplo ustedes van 30 días al templo y ven allá así y van a ver lo mismo pero si ustedes 30 días usan usan queriendo imitar a Dios porque a Dios no hay que venerarlo esa palabra la inventó el mundo católico de venerar a Dios porque venerar a Dios eso nunca va a ser así nunca porque cada uno para venerar a Dios todos tenemos que pensar igual de Dios y todos tenemos que tener la misma necesidad de Dios y eso es imposible entonces a Dios no hay que venerarlo hay que imitarlo y solo se puede imitar con un valor universal que se llama amor Dios es amor y usted quiere imitarlo usted es el amor ame a usted y ame a los demás quiera a usted y quiera a los demás primero es con usted porque hoy se me hace fácil amarlos a todos ustedes y me agrada venir con ustedes y me siento feliz aquí en Aguascalientes y me siento feliz en el mundo en el mundo de los negróticos en el mundo de Alanón porque me siento feliz y los amo todos porque yo me amo yo me cuido yo me cuido yo escojo la comida que voy a comer trato de tener todo en orden trato de de tener a la mano lo que yo necesito porque yo hoy me estimo me amo yo fui una de las personas que odiaba a todo mundo déspota indiferente pero tenía una vida de perro yo lloraba en la noche amanecía hijo de su puta madre si a su bispo lo voy a matar y que no se que y por ahí se cruzaban unos alcoholes hijo de su puta madre le voy a volar la cabeza y así tal eso yo lo viví yo se lo que es eso usted en la regadera por veces me estaba echando el jabón en lugar del champú por estar con la mente así yo viví todo eso me sentaba a comer y aquí hijo de su puta madre y estaba comiendo y con la mente solo que no le encuentre si fue su puta madre y que no se que y que hay que decir no yo si yo si que ustedes nunca les ha agarrado eso las veo sanas y le falta un puño quedan tres minutos bueno entonces no miren los defectos de carácter que les he mencionado que los tenemos todos ser humanos hasta Mario Alberto Bergoglio que está por llegar a México que yo lo conozco cuando yo yo estaba en Argentina yo vivía en Córdoba y él él era obispo de Rosario entonces a mí me mandaron a narrar el clásico entre Independiente de Avellanera y San Lorenzo de Almagro entonces él entraba todos los domingos a las una y media entrando al estadio con su guerrita después el destino lo desapartó él es un vallecito mayor que yo y ya después supe que estaba de cardenal una vez llegué a la capital federal de la Argentina este acompañado de Dios en gluera lo tenga Ignacio Larañaga y y lo fuimos entonces ya estaba de cardenal en Buenos Aires ya era parte del colegio cardenalicio la Argentina es igual que México que solo tiene dos cardenales aquí hay dos cardenales el de México y el de Guadalajara allá igual estos tienen parte en el colegio cardenalicio que se compone de 113 cardenales cada dos meses vuelan al Vaticano para tener voz y voto de cualquier decisión que van a tomar máxime cuando se trata de ocupar la silla papal hasta él tiene los defectos y esa es cuestión de honradez yo tuve que ser honrado consigo mismo les decía la vez pasada hay tres palabras que las usamos mal cuando los dirijamos a Dios usemos la honestidad solamente allí vale la honestidad no hablar en la tribuna aquí entre ser humano y ser humano es la sinceridad pero entre Roland con Roland mismo es la honra de él siéntate Roland y date cuenta de a qué hora y en qué momento empezaste a torcer tu personalidad con tus instintos mal encauzados y apareció allí la cobardía la timidez yo fui un extremadamente cobarde y tímido cuando ya tenía 18, 19, 20 años me convertí en un altanero fanfarrón mentía tuve que llegar y empezar a darme cuenta y empezar a trabajar eso siendo honrado dice la glosa 44 de tal como lo debí sea honrado y esa honra de él lo va a llevar a aceptar lo que está a su alrededor como es a la gente como son y usted como Dios lo decidió hacerlo acéptese eso lo pueden ver ustedes en el lenguaje del corazón compren ese libro para ayudar ustedes tienen su propia literatura de Alanón y si no pues lean el capítulo 17 de las leyes de las leyes emocionales y mentales vaya ese librito medio verde allí también está explicado en el capítulo 17 y 13 porque yo leo la literatura de ustedes la espiritualidad solo es para crecer y convertirse en una persona de buenos hábitos de buena costumbre y de buenos modales practique la bondad practique la generosidad ser dadivoso ser justo ya no acuse a los demás de lo que usted es responsable usted sea responsable de los estados que amanece todos los días no ande culpando a nadie sea prudente allí es donde usted va a necesitar la espiritualidad señor espíritu santo dame fuerza para crecer en bondad en generosidad para crecer en justicia y a los defectos que no es problema del espíritu eso es un problema de honradez usted debe saber a qué horas empezó a cultivar esa chingadera que hasta esta edad todavía la siguen lastimando la siguen dejándola y mal predicada vamos a entrar a las preguntas ok bueno ya terminamos y vamos a seguir con las preguntas vamos a hablar con la primera pregunta dice Roland que es ser generoso como distinguirse de la ticha y aquí voy a cortar la pregunta porque el micrófono no es traer y llevar a la ticha que es ser generoso y que es ser no ticho bondadoso hay uno que confunde la palabra bondadoso con generoso la palabra generoso es dar y no esperar nada no pensar en una persona en sus defectos solo pensar en su necesidad en humano es una fórmula que nosotros en la orden dudamos el existido es extremadamente humano siempre está dispuesto a colaborar con el que necesita con el que necesita nosotros tenemos la desgracia de invitar al que tiene de invitar a la comadre al compadre al dueño de la tienda y dice no, no usted sería bondadoso con el que necesita me puede contar también yo de vez en cuando voy a ir yo por la marina y allá pues ah, somos todas y de repente a mí me hablaban y le decían padre yo quiero ir a donde allá y me regala este y me regala el otro no hay nada malo que le voy a contar tampoco vamos a imaginar que esta persona es extremadamente malo no ella se le sale así a lo mejor tiene ganas de de que un religioso le haga un regalo y le decía yo mira nosotros los jesuitas le regalamos a gente que no tiene que necesita tú lo tienes todo ¿para qué chingados te voy a regalar? la verdad que se oye como me sigo eso pero es la verdad ¿para qué le voy a regalar a alguien que es muy bien? una cosa es que yo encuentre a uno de ustedes hola padre ¿qué tal? y en ese momento ahorita ven te vamos ¿permito a comer pues para que platicemos? o te invito a un café vaya para que estemos allí platicando para no estar en la calle que es diferente eso es diferente y me decían ay usted qué malo que mire que yo no sé le digo no sé que tú tienes todo tienes casa en la playa tienes tratamento tienes coche tienes tienda ¿para qué? tú no necesitas aprende eso jovencita tú regálale siempre regálale a alguien que necesita que no tiene ¿verdad? eso es ser bondadoso eso usted escrito y puede ser significado ¿por qué? porque ustedes ustedes no van a esperar nada de esa persona no van a esperar nada se dan esos casos que en vez de abajo vaya el otro día yo en Monterrey tengo muy buenos compañeros allí ¿verdad? y un día uno de ellos en un evento del torreón llegó y me dijo mire aquí le traigo yo lo estimo mucho usted me ha ayudado mucho aquí le traigo no, yo lo había de él ya, ya era una noción ya esa vez que fui pero ese ya es por un aprecio la bondad no tiene nada que ver con el aprecio con la estimación tiene que ver con la necesidad entendámoslo entonces entonces hoy esta vez compré un libro a él y compré un libro en una bolsa y le hacía eso ¿me entienden? él no tiene necesidad él es un torneo que con una pieza así se gana 600 mil pesos ¿no? por hacer una pieza le trabajan grandes empresas que mandan a hacer un moldecito así y esto y esto le digo ¿cuánto vale? 10 o 3 700 mil pesos pero le dura 15 años y miles y miles de votos que van a hacer con ese molde él no tiene necesidad ese es por aprecio pero si quiere usted saber la bondad la bondad no tiene nada que ver con el aprecio y el cañón sino con la necesidad del otro yo en mis oraciones esta mañana yo ya ustedes yo les digo señor ayúdanme este día a practicar la bondad poneme alguien enfrente que me encuentre alguien que necesite que tenga necesidad para yo poder compartir con ellos que estén acá yo le pido a él porque él sabe que yo no soy salio ni tú para dar con la persona que tiene necesidad yo en mis oraciones le pido a él porque yo no soy un importante y no me presente él lo es pedido señores miren este día practicar la generosidad es otra palabra ser bondadoso generoso y dadivoso dadivoso y es que sin quedarnos sin nada no no lastimando nuestro existir con nuestra vivencia dale todo el que necesita todo aquel que necesita llámese jurano rengano blanco ese parro lo que sea el doctor boy hizo eso por eso él dice la glosa 238 dice el sufrimiento trasnistado dice al doctor boy en los 14 años que estuvo sin beber nunca se le desapareció el deseo de beber la obsesión fíjense cómo qué caso se le hace pero muchos creen que él nunca volvió a beber porque le pasó el mensaje a 5.000 alcohólicos no es cierto no es por eso no es por eso hubo otro que le pasó el mensaje a más y él nunca se pudo quedar murió con la botella frente al grupo luchó 42 años entrando y saliendo y cada vez que dejaba de beber llenaba el grupo de nuevo él salía a pasarle el mensaje y llevándolo ¿por qué? y se volvía a beber y regresaba hasta que murió 42 años entrando y saliendo el que a mí me explicó el mensaje oye este ayer lo fui a saludar y a verlo tengo ese compromiso como gesto de gratitud cuando yo llego el tres legados él tenía 25 años de estar en plan y saliendo y él fue el que me explicó el programa los pasos uno por uno uno de los que se sentaba de parmilla a decirle el parecito a mí no me va a resultar esto usted le va a dar mire este es así este es así este es así lo que te dan el tres legado no se acomodaban con él cuando subió a la tribuna tenía 25 años en el grupo cuando yo iba el tres legado él tenía 25 años porque él nació junto con el grupo o sumen la 22 ¿cuántos años? como 40 y pico de años ¿verdad? ayer lo fui a saludar los también naciendo en el perfil y le digo yo si antes acuerde que acuerde cuando ya no se pueda mover usted levanta el teléfono y habla que yo vendré a verlo y vendré aquí a ver que algo estoy muy agradecido con él él nunca y siempre le consulto ayer me estuvo explicando ayer como a las 4 de la tarde que te lo había necesitado pedirle allá porque yo que me llevaron entonces yo le repito a vos conmigo yo toqué la puerta y me estuvo explicando unas cosas muy maravillosas del 15 de paso yo siempre lo consulto a él siempre Bill siempre consultó a su padrino a su padrino él el padrino de Bill le dio 11 años le dio 11 veces después de que le trajo el mensaje a él y dice Bill y yo nunca dejé de abordarme de consultar porque solo de esa manera yo podía cultivar la gratitud porque la gratitud no se cultiva con aquella persona que nunca se ha equivocado no cuando usted a alguien le pasó el mensaje y esta persona se puede ver o hizo cualquier que usted siente usted siempre tiene que tener un texto de gratitud hacia esa persona pase lo que pase diga lo que diga le haya pasado lo que le haya pasado Chico es un sacudido de cargo de hoy es el servidor de pisos que le ha sido su trabajo claro ya estaba de un modo hoy ya han pasado 22 años hoy ya los años ya lo están cansando y tiene un problema que nunca ha dejado de tomar yo siempre que voy a ir a ver a mí le dejo un dinerito y le llevo una botellita en el cuerpo porque él nunca él siempre está con su trabajo yo lo que tengo que estar agradecido que Dios a mí no me llevó a esa forma de ser y que me lo puso en frente para que me explicara tantas cosas en esos ayeres que el libro es nuevo en el cual dijo y lo chismoso lo chismoso quiero decir que ese es un patrón de conducta que se va adquiriendo es una costumbre que después se convierte en una conducta muy desafiante los chismosos no caen en ningún lugar ni en su propia casa a no ser que todos ahí sean chismosos bueno aquí tengo dos preguntas más o menos relacionadas dice ¿qué diferencia hay entre la actitud y la actitud las clientes sabemos practicar las virtudes debemos practicar las virtudes para alcanzar la actitud o al revés debemos ser espirituales para no sé poseer una virtud o ser una la actitud no se trata de alcanzarla porque la actitud de los dones y la facultad ya nacen con el individuo ya se trae eso Dios lo dio para completar el ser humano es un misterio que la ciencia nunca va a poder entender cómo es que se forma el ser humano la filosofía tiene tiene un ¿cómo se llama? medios a entender pero ese es un misterio cómo nacemos y cómo morimos son misterios que sólo existen en la voluntad y en el poder de Dios entonces las virtudes los dones y la facultad ya nacen con nosotros entonces por eso Dios dejó el poder del Espíritu Santo porque nosotros no necesitamos el Espíritu Santo necesitamos el poder del Espíritu Santo porque así como nace el ser humano niño débil en todo limitado en muchas cosas el niño cuando nace así así nacen las facultades y junto con él entonces uno va sumando años y va desarrollando y va pasando las edades ah pero esas facultades y eso necesita un poder para desarrollarlas porque ya están allí dice el cuarto capítulo el cuarto capítulo nosotros los agnósticos en cada hombre en cada mujer en cada niño allí está Dios en su corazón donde más puede estar no es cierto que está allá o aquí está en el corazón del ser humano porque el ser humano es siempre morado del Espíritu Santo ¿no? ¿qué es morada? donde descansa el Espíritu Santo pero nosotros estamos prestos en el trayecto de la vida llenado de resentimiento de odio de envidia a volverlo con una obsesión materialista y entonces debilitamos el Espíritu por eso dice en la carta de los romanos capítulo 8 verso 16 el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de él Espíritu con Espíritu se entienden entonces usted tiene que ocupar el Espíritu para esa la fuerza del Espíritu para crecer en esa facultad usted adquiere crece en la facultad de la inteligencia la voluntad la memoria crece en la bondad en la generosidad ese es el camino espiritual por eso la base de la vida espiritual está sentada en tres pilares que son los buenos modales la buena costumbre y los buenos hábitos este programa este programa de neuróticos adónimos usted lo va a convertir en buenos hábitos en buena costumbre y en buenos modales esas son las bases de la vida espiritual que usted va a llevar por eso es que dice la psicoterapia es el arte de codificar una vida a través de la palabra sin medicina la psicoterapia es cuando se da el grupo y la terapia es cuando es individual la que practicamos nosotros los de teatro entonces la fuerza espiritual yo otra vez en la victoria yo pido ese poder de la espiritual para mí desarrollarlo porque yo soy alcohólico me cuesta mucho hoy sé que a mí no me queda otro camino ni al ser humano le queda otro camino si es que a él le quiero crecer por el área divina tener que ser bondadoso generoso pues sí pero para eso usted tiene que tener el hábito de edad porque si usted tiene un corazón lleno de letra lleno de sentimientos de odio de envidia usted nunca va a poder ser bondadoso ni generoso de un mar a usted le va a costar le va a doler hasta se le toca hasta se va va a cuestionar lo que hizo mira lo que hizo le di esto a la julana y hasta ver si lo va a aprovechar a usted que le valga él lo haga usted haga eso hay gente que se cuestiona así sale corriendo a la puerta y le da algo ay mira a quien le dio a ver si se lo va a comer o lo va a botar me acuerdo lo le ha dado a julana ella sola se cuestiona lo que hizo la facultad de la gratitud uno tiene que desarrollarla es una de las más grandes facultades que Dios le ha dado a este hermano la gratitud no, no, si yo agradezco no, si yo estoy bien agradecido pero del bien que hablamos usted no agradece a ese ratito se le olvida entonces usted tiene que entender que tiene que ser bondadoso tiene que ser bondadoso y la bondad y la generosidad que van a la par usted tiene que darle a que no por afectividad ni por cariño como se nombra en tiempo intercambio no usted sí porque llega a un punto de conveniencia a esas chineveras que hacen ellos intercambio y hay que te lo hablar y que me mandaron esto y que me va a salvar y si me da tanto dame no sé qué chingado me voy a ir pelando ¿eh? estaba diciendo el otro día uno ahí ay ya ya que tengo una película de la novela que me dice ay hoy en el que cambio hay en la zona de esta quiero ver esa ay que esa novela como me motiva me hace feliz esa novela chingada para poder dar respuesta a todas las preguntas dice ¿por qué mis defectos de prácte los constelan a partir de la juventud? ¿qué debo de hacer para ir a vivir en culpa? es cierto que lo mejor es para amar el origen del orgullo ¿por qué la sombría que me ha tenido no? pues saludo pero vamos a ir a la esencial el sentimiento de culpa no sé qué sentimiento de culpa se culpa con la honra todo lo que las sanciones que me pusieron a mí allá en la orden cuando yo vivía aquellos momentos que creí que se pasaban injustos conmigo según yo cuando yo me doy cuenta que así como ven yo los obligué a ellos a actuar de esa manera conmigo porque no les dejé otra alternativa así es lo mismo yo actué con otra gente porque la enfermedad me obligó a hacerlo ¿por qué tengo que tener el sentimiento de culpa? y esa es la obra de eso ¿no? yo no siento sentimiento de culpa porque me chingué los traen de tecayeta y el cuerpo yo me perdoné ya me perdoné que hace unos meses se murió el padre Macario y nunca le dije que le chingué la zafana y si vuelvo a morir y vuelvo a nacer y vuelvo a ser el cuerpo lo vuelvo a chingar y lo vuelvo a perdonar perdónese perdónese no querían la pibida perdón que venga el boli y me diga que me va a perdonar ¿de qué? ¿y de qué me va a ser que me perdón ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve? si lo que más vale es el perdón de un hijo usted perdónese porque usted lo que hizo no estaba en sus cinco sentidos no voy a ir a que perdone padre perdónese que chingado perdónese ¿de qué me sirve? 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 aquí no hay pecadores son enfermos esas palabras chingadas de pecado nunca las han dicho en español no se la agarraron desde el miedo y el miedo así lo han traído para chingar a la sociedad la palabra pecado en el reo quiere decir haber fallado en el reo y en el reo quiere decir no desde el lado en el campo la palabra pecado no desde el camino es del reo y el reo ¿cuál es una chilencia para mantener ahí? ¿cuál pecado? ¿cuál pecado? ¿ustedes que el que no voy a ser pecador a la noche de la mañana temblando así buscando la luz y tomando la luz ¿qué pecador voy a ser? nací con el San Fernando ay yo no tengo la culpa chingado no me gustara a mí tener allí en un restaurante echarme dos traguitos y salir impune allí y comer y todo eso no, mi madre yo hice un poquito de toda la cría claro la horatera de 30 días ¿no? tengo la culpa ¿no? no, ya nací así gracias a Dios que a través del Espíritu Santo se realizó un programa tan maravilloso y yo he logrado detener esa enfermedad yo la estoy deteniendo y la estoy deteniendo ¿por qué? porque todos los días vivo luchando por ir resumando a mi personalidad ciertas cosas que carecían por eso yo tenía una distorsión de personalidad entonces hoy le voy sumando lo que hemos estado hablando pues soy respetuoso disciplinado responsable ordenado ¿vale? sé administrar las cosas sé decir sí lo que voy a cumplir si yo no voy a poder cumplir yo no me lo siento no puedo ahorita estaba con la empresa o sea estaba allí me llamaron de Vicente Guerrero ¿ah? entonces me quedé sentado contestando la pregunta y ya me dijeron que en abril que no sé qué que esté allá porque llega la llegada y le dije no, no puedo porque el día que me dan un día antes de protestar en el altiplano de Oaxaca a dando práctica a un recibo espiritual que yo he hecho a la cabo en la última quincena de abril en la primera quincena no, pues voy a andar apretado y ya tengo que agarrar no sé qué chingado y salir hasta Vicente Guerrero no puedo no puedo no puedo es que no se puede no, no, no voy a poder es que lo siento mucho vida y yo sigo viviendo tranquilo pero voy a estar así y chingar a la madre no le voy a hacer ni que no se que por lo menos voy en esta en esta yo eché bien claro las medidas me he echado dos noches en carretera pero cumplí allá y cumplo aquí y todo el paz eso es lo bonito y yo de aquí salgo triunfante feliz que no se da lo mal con nadie de eso se trata ¿qué es lo que pongo en práctica ahí? la verdad yo soy leal a mi principio antes no lo fui yo le voy a ir a Uruguay y este esto sí como digo el padrecito de Rivero que se va a ir a Panamá sí como a todos y así y terminaba bien y me gastaba los diásticos chingar y después prestaba y no pagaba y mi mamá la pagaba esa es la triste realidad de este cristiano es terrible no, no yo soy feliz llegué a las 5 de la mañana a las 5 y 40 y me salí de la centenar y aquí estoy como nuevo feliz ¿acaso tengo más mi conciencia? o sea ¿acaso tengo más mi espiritualidad? ¿acaso he trastornado de ese grado de paz que siento? no hombre yo soy feliz contento y a tantito me voy a reunir por ahí están uno allá están la lista y está otro ahí que me saludó ahorita bueno si me toman en cuenta nadie va a venir a ella son excelentes personas conmigo yo no sé cómo está pero conmigo es un chingón entonces y ya y en la tarde de regreso yo también también mi hermano padre que la junta no va a hacer porque va a ir a un cabrón aquí y van a dar la bienvenida no, no no, no no, no no, no no, no 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 van a ir a las 4 van a ir está bien está bien no, no pero no la voz está bien y ya la última pregunta se trató el tiempo padre de los cabrones yo me pido 15 guerreros de los sexos bueno soberios también aplica con ellos la tolerancia o la oración no sé que todo es un momento en mi momento de oración yo pido por los pendejos y cuando se toca estar enfrente de ellos la tolerancia está para todos dijo el padre doble el jesuita que padrinó a mil 20 años espiritualmente en alcohólicos anónimos y en la religión no están las mejores personas ahorita en Monterrey se están arreglando un asunto que viene este este mario abierto del coño viene acá y se están arreglando un asunto ya andamos arreglando un asunto porque la ideología jesuita está en contra de lo que el gobierno hace y el y el gobierno iba a venir a tirar unas líneas entonces yo tuve una reunión ayer allá con un asomito y eso hasta volver a los que se hacía de la orden jesuita al igual que Dios siempre lo tenía San Juan Ruiz este no pues aquí aquí los cabrones también ¿qué es lo que ser? porque antes va tolerante uno tiene que ser tolerante ¿a dónde lo aprendí? en la blosa 28 de 14 no tengo con qué asustarme si tengo enfrente soberbios tengo enfrente alcaneros teculantes panfarrones no hay que tratarlos como son ¿qué es la cosa? yo por todos ellos mi deber es orar por todos ustedes orar y no se orra para que sean buenos no se orra para que se den cuenta lo que son porque ese es el problema del ser humano que dice cosas que no las tiene dice cosas que no son en él pues digo señor tal vez la tarde sano juicio que se den cuenta lo mal que están viviendo lo mal que ellos se administran yo para qué les voy a pedir para que sean buenos para quién les platican y nunca para mí bueno solo Dios ni el Papa es bueno solo Dios nosotros tenemos que ser correctos como lo esto en la vida los sobrepes siempre van a existir eso es que es un problema de personalidad sin la negrosis ese ese problema antes se trataba así en el siglo IV el rey Jorge tuvo negrosis le ponían una camisa de fuerza y le daban vuelta y vuelta en una silla hasta que perdían conocimiento así trataban a los negocios me gusta que lo trataran así a usted los otros tratamientos que hacían porque la ciencia no estaba avanzada era que llenaban una piscina de agua con maqueta de hielo y ellos me hacían encuerado dos horas si quieren que hayamos eso en 1895 en el año que nació Bill fue descubierto un tratamiento diferente con los científicos franceses Pierre Janais José María Charcot y por ahí se desunió sin mundo para tratar el asunto de la personalidad el trastorno la negrosis es un trastorno de polaridad con una difusión del sistema nervioso suave el problema la negrosis es un trastorno eso ya es unos datos de la ciencia y así se vino tratando entonces y apareció la psiquiatría la psiquiatría la psiquiatría es la única materia rama especialidad que inventaron los médicos de allí todas las especialidades las inventaron los pacientes el canceroso la cancerología la inventó el paciente cardiología la inventó el paciente y todas las especialidades fueron inventadas por el paciente solo la psiquiatría fue inventada por los médicos para arrancarle a la santa inquisición a los a los mal de la negocios porque allá en la que ellos se miren los pacientes inquisición que este que está bien al otro lado si no es el fruto siempre los mataban ¿saben qué hacían con gente como ustedes? los metían en un bellero barco y los mandaban al Mediterráneo y que se perdieran por el mar según los pobres los cristos los mandaban a pasear y fueron los médicos que se unieron y vieron no es posible que la santa inquisición porque salieron los sacerdotes de la de la de la congregación francis tan alemán que apoyaron ese método de suicidar y matar a tanto medótico la santa inquisición que ese era el rey que tenía darles una torre ¿les gustaría que regresaran eso? mejor escuchen a la jesuita hablando de la te he dejado a la que me me de la me 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 de la de la me 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 de la عم en el Gracias.